Chevron se propone escribir nuevas historias de profesionales en Guatemala, con la octava edición del concurso de oratoria en seguridad vial, dirigido a estudiantes de diversificado del sector público, la cual se realizará el 25 de agosto próximo. Este programa va orientado a las escuelas del sector público, los estudiantes tienen que estar ya en su tercer año de bachillerato a punto de graduarse. Y hemos tenido años en que hemos tenido una participación de hasta 50 mil alumnos en el programa, de los cuales han sido beneficiados en los siete eventos anteriores, han sido beneficiados 21 estudiantes. Todos ellos se mantienen activos en la universidad. El que gana el primer lugar también le gana a su escuela o a su institución una donación de 10 mil dólares adicionales para que todos los estudiantes de ese centro educativo que ellos han representado se puedan beneficiar. Los sueños de 21 jóvenes guatemaltecos que han recibido becas de entre 10 mil, 6 mil y 4 mil dólares se han hecho realidad, gracias al concurso que cada año realiza Chevron, con el apoyo de empresarios juveniles y la coordinación del Ministerio de Educación. Chevron decidió no solo apoyarme en mi carrera como futuro médico, sino que también me ayudó en la formación, a volverme una persona bilingüe, ¿verdad? Considero que mi carrera profesional va a ser tarde o temprano muy importante. El aporte que nos da Chevron, en mi caso, es anual. Cada año nosotros entregamos un presupuesto de los gastos que vamos a tener durante el año. Entonces vienen ellos, reciben las cotizaciones y nos envían a nosotros el dinero directamente a las instituciones. Nosotros no manejamos absolutamente nada de dinero. Ellos llevan a contabilidad, se nos entrega a nosotros, nosotros sabemos cuánto dinero hemos gastado en el año, se hacen las respectivas restas. Ellos son encargados de comprar por ahora, ellos pagan mis inscripciones, pagan mis libros, pagan mis instrumentos, pagan mis uniformes y también han pagado los congresos a los que he tenido que ir. Creo que después de una bendición tan grande y tan maravillosa como la que yo he recibido, no puedo soñar más que devolverle a mi país parte de lo que también mi país ha hecho por mí en instituciones como estas. Espero en Dios poder terminar mi carrera de medicina y especializarme y siempre estar al servicio de mi gente, de mi comunidad. Los jóvenes interesados en participar pueden inscribirse en la dirección de su centro educativo o bien visitar la página www.jaguatemala.org.